La ciudad de Guadalupe Gracias. 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 completamente sin una molestia para la vírgenes, para la presión. ¿Y el camión hay lesionada? Hay una lesionada, pero está de modo firme de sentimiento y para que no se traslada. ¿Quieres decir que la vírgula más que la reciba en la brodería? La de Madrader fue la que recibió el impacto totalmente, la cinemática del trauma que recibe, al llegar el momento que llegamos y estaba la cinemática con el taxi, totalmente destruido, pues, aturado pues de la parte derecha. ¿Le anunciaron cómo ocurrió el accidente? No sabemos, hasta al parecer hubo una mala revelación del semáforo y pues se confiaron los dos, y fue un semáforazo. Muchas gracias.